¡Hola chicos! ¡Feliz Viernes! ¡Feliz Viernes! Estamos aquí listos para el viernes, listos para ver esta película, estamos todos pendientes. Para cualquier edad, los hombres a cualquier edad se pueden atrever. Así que vamos a empezar con el primero. Las tendencias de los milenios que todavía puede ser usar un hombre de 40. Claro que sí, porque de 20 o un chico más mayor. Entonces, aquí tenemos... ¿Cuál es el mayor y cuál es el mayor? El de 20 es tú, Eugenio. El mayorcito, bueno, este por allá. Pero bueno, vamos a... Lo puedes resaltar con otro estampado. Pero oye, hoy en día se ve muy bien estampado con estampado. Se ve muy bien. O sea, a veces he visto fotos de un chavo con una camisa de leopardo y luego tiene una camisa de rayas abajo y no se ve tan mal. Es como que estamos a la moda. Está de moda, pero hay que tener cuidado con qué tipo de estampado. ¿Cuáles son los estilos de pantalones que están a la moda ahora para los milenios? A ver, el estilo lo tienes puesto también. Estilo tracker. Muy bien, William.